Te quise olvidar, tus besos borrar Soy aquel en mi modo de ayer No contaba tus canciones en el tren Ni la pasión Dime lo que has hecho que caí no preso Este programa llega a ustedes gracias a Real Sandwich Los líderes en comida rápida Los líderes en comida rápida ¿Cuál va a salir mañana? Hoy es 01 Mañana es domingo Hoy es domingo Hoy es domingo Viene lunes Ven, ven Porque se me olvidó quererte Dime, siento amable Y ser, digo, como la lupa no podía olvidarte Porque se me olvidó decirte Lo mío, dime, es incomparable Lo mío, dime, es incomparable Solo invisible olvidarte Porque se me olvidó quererte Lo mío, dime, es incomparable Y ser, digo, es incomparable Y ser, digo, como la lupa no podía olvidarte Porque se me olvidó quererte Lo mío, dime, es incomparable Lo mío, dime, es incomparable Solo invisible Olvidarte Estuve con otra Queriendo olvidarte Me dejó imposible Me dejó imposible De mi mente no arrancarte Tú eres tan hermosa Tú eres tan hermosa, perfecta Y buena amante Que no dudo un minuto Que no dudo un minuto Con ella en retarme Era asesionante Ver tu cuerpo sobre el mío Respirar mi lindo aire Que no llena de este vacío Sin finar Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Con ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Si con otro cuerpo Me va a olvidar Con ella pensaba Contigo me olvidaba Solo un mundo nuevo Dime lo que siento De mis pensamientos No puedo arrancarte Solo de mi mente Solo mi recuerdo Solo mi alimento Y yo me alimento Y yo a ti te amo Cuando estoy contigo Cambio la esperanza Solo un mundo nuevo Dime lo que siento De mis pensamientos No puedo arrancarte Solo de mi mente Solo mi recuerdo Y yo a ti te amo Dime lo que siento Dime lo que has hecho Que caí y no preso Solo un agujero De tu corazón Mi libertad lo juro La quiero estoy contigo Me veo atado Ese amor Atado este amor Porque solo es presente Solo nuestro amor Un recuerdo La 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 Que te quisiera el doctor Que te subilo latido Dime lo que has hecho Dime lo que has hecho Que caí y no preso Solo un agujero de tu corazón Mi libertad lo juro, lo la quiero, estoy contigo Me veo atado a ese amor, atado a ese amor Soy el mismo, esos que hablaban contigo Y la vida tal vez, tu amor le he querido Soy el mismo, esos que hablaban contigo Y la vida tal vez, tu amor le he querido Es que la vida tal vez, sin ti yo ha llegado por distinto camino Porque soy ser humano, para comparar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer No contaban tus canciones en el tren Y la paz, el dinero, no he podido Sigo siendo para vivir la vida Por estar conmigo, soy el mismo Es que hablaban contigo Y la vida tal vez, como le he querido Es que la vida tal vez, sin ti yo ha llegado por distinto camino Oye, me lleven hasta ya Porque soy ser humano, para comparar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer No contaban tus canciones en el tren Ni la fama, el dinero, no he podido Sigo siempre para vivir la vida Por estar contigo No, a ver, echame de eso Ya, dile bye, dile bye Un saludo, manda Un saludo, manda Un saludo para el mismo Etos ¡Estamos troquenidos! ¡No! 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 ¡No!